hola chicas y chicos cómo están espero que muy bien muchas gracias por acompañarme a otro vídeo hoy les estaré haciendo este diseño de uñas que ya tenía guardado este es el vídeo que les estaré subiendo hoy no sabía si subirlo o no pero pues ahí vamos a subirlo ustedes me dirán si les gustó o no les gustó así que estaremos comenzando con el diseño aquí estaré poniendo una perla de acrílico blanco con glitter y lo estaré llevando hacia la punta de esta manera acomodándolo muy bien aquí estaremos poniendo otra perla acercando la área de cutícula y difuminando la hacia punta con mucho cuidado de esta manera aquí en la punta hizo falta un poco y le ponemos y pues no pasa nada limpiamos laterales aquí estaremos agarrando una perla del acrílico verde y la estaremos poniendo y difuminando hacia la punta estas uñitas ya las tenía hechas desde hace tiempo pero pues la verdad no me había dado cuenta que tenía este vídeo así que pues el día de hoy decidí subirlo ustedes déjenme en los comentarios si les gustó el vídeo déjenme un like si no se han suscrito a mi canal suscríbanse compartan prendan la campanita de notificaciones para cuando yo suba vídeo youtube les notifique y pues sean los primeros en ver mis vídeos esta es una idea más que yo les comparto y pues comenzamos poniendo lo que es el acrílico cover lo ponemos en el área de cutícula y lo llevamos difuminando hacia punta de esta manera aquí no podía poner el acrílico lo que es en este dedo porque pues como pueden ver es una mano de práctica es un poquito difícil pero pues bueno al final de cuentas pues decidí ponerlo para que ustedes pudieran ver lo que fuera el diseño de los cinco dedos así que estaremos poniendo también ahí aquí estaré tomando otra perla la acomodo muy bien en el área de cutícula de esta manera y pues la iré difuminando hacia la punta aquí estaré tomando otra pequeña perla y estaré haciendo el mismo proceso aquí estaré tomando un glitter estaré poniendo un poco de glitter en esta uña acomodando perfectamente bien en toda la uña y pues aquí ya estaré encapsulando lo que serían las uñas y pues será el mismo proceso en todas las miro un poquito más delante ya cuando termine el encapsulado todo el tiempo todo el tiempo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí con una lima 180 estaremos limando los laterales y faldones y cuadrando punta de esta manera con todas las uñas. Cuadramos punta y será el mismo proceso en todas. Aquí con la lima 180 estaré limando toda la superficie. Para quitar todas las rayaduras que haya dejado el drill y pues para que la uña quede completamente pareja y se vea un terminado muy bonito. Y será el mismo proceso en todas. Aquí con un buffer estaré limando lo que serían la superficie y removiendo los filos de abajo de las uñas. De esta manera pues para evitar que te llegues a cortar y pues queden perfectamente bien las uñas. Aquí estaremos removiendo el polvo y con una gasita y alcohol limpiaremos perfectamente bien todas las uñas. Estas uñas así quedarían sencillas. Estaré usando este top coat. Estaré poniendo en todas las uñas cubriendo perfectamente bien la uña de esta manera. Estaremos curando en lámpara por 60 segundos. Y pues bueno esta es una idea que te vengo a compartir. Espero te guste. Espero sea de tu agrado. Si es así por favor dale like. Comparte. Suscríbete. Prende la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba video. Y pues muchas gracias. Espero que este diseño haya sido de tu agrado. Nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Gracias!